¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva nota de Paine TV. Les presento esta maquinita que es una máquina compactadora de plásticos. ¿Por qué le cuento esto? Porque la agrupación de Sandeleros, hoy viernes 14 de agosto de este año 2015, ha sellado un compromiso de compra con una empresa para poder hacerse de una de estas máquinas para poder reutilizar y reciclar los plásticos que ocupan normalmente en la producción de sandías. Estamos en la localidad de La Aparición, en una de las parcelas del sector, junto con María Francisca Rubio, la directora de Videco, José Ignacio Montes, el gerente general de Film América y Plastec, y también dentro de las autoridades presentes, don Gastón Aguilera, dueño de la enfadadora Aguilera, que es dueña de estas maquinarias. También otras representantes de Videco, como Miguel Braga, el representante del PRODESAL de Videco, y también Fernanda Órdenes, la encargada del área de emprendimiento de nuestra municipalidad. Y también representando a todos los sandeleros presentes está don Alberto Andonay, el presidente de la agrupación de la Asociación Gremial de Sandeleros de Paine. Vamos a pasar a revisar las palabras de, primero, de Francisca Rubio, quien señaló que es bueno, bonito participar, poder ser parte de esta ceremonia y de la compra de esta maquinaria, porque limpia la producción de sandías y también guarda el medio ambiente para las generaciones futuras. Vamos a escucharla. Es muy rico poder participar hoy día con ustedes de un proyecto que está en nuestro y que va a venir a beneficiar a nuestra naturaleza, a nuestro campo, donde este plástico que ustedes tienen que utilizar para poder cultivar y tener esta sandía mejor, como decimos nosotros, tiene esta conciencia de poder también preocuparse de que nuestro medio ambiente, nuestra comuna, que nosotros vemos que es la comuna verde donde producimos muchos productos que son el alimento para otras comunas y para el resto del país, podamos mantenerla limpia y podamos seguir produciendo para muchas generaciones futuras de esto que es tan necesario que es la parte agrícola. Posteriormente, don Alberto Andonaegui también hizo uso de las palabras, un mensaje cortito agradeciendo a todos los que hicieron posible esta compra y también se manifestó a estar contento por la compra de esta maquinaria. Sí, yo estoy súper contento porque se logró la máquina, que nosotros todos quemamos el plástico y ustedes saben todo lo que dejábamos sucio el campo, de repente llegábamos y rastreábamos más por tiempo y quedábamos a embarrar, que casi siempre uno arrienda tierra y puros problemas con los dueños. Así que muy feliz y ojalá que le demos un buen uso a la máquina y que andemos todos bien. Y muchas gracias por estar acá. Finalmente, don José Ignacio Montes también quiso hacer uso de la palabra, expresando tener fe en el programa y prestando todo el apoyo, por supuesto, y esperando que esta experiencia se pueda repetir en otros lugares para poder así contribuir al mejoramiento y la limpieza del ecosistema y del ambiente. Vamos a escucharlo. Me parece muy importante lo que están haciendo. Del momento que don Beto me contactó, dije inmediatamente que sí, porque yo he participado en muchos procesos reciclados en Chile, desde que empezaron las empresas distribuidoras a captar los envases de pesticida. Yo viajé en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet a una comisión a Canadá, que es uno de los países más desarrollados en reciclaje plástico agrícola, para ver qué se hacía con los envases plásticos, principalmente de pesticida y fertilizante, y cómo reciclarlo. De hecho, somos la única empresa autorizada en Chile en este momento para reciclar los chips que nos entrega, llámense Martínez Valdivieso, Coaira, etc. He tenido mucha participación a nivel mundial. ¿Qué se hace con los reciclados plásticos agrícolas, principalmente? Es de una importancia enorme. Me llamó mucho la atención lo que usted dijo para la futura generación. Finalmente, con el corte de cinta reglamentario, se dio punto final a esta ceremonia, por la cual la Asociación Gremial de Sandileros de nuestra comuna ya tiene esta máquina compactadora, que permitirá, como manifesté anteriormente, poder reutilizar, reusar los plásticos que ocupan para la producción de sandía, y así poder tener un ambiente más limpio, por supuesto, y limpiar un poco todo el proceso. Con esto les agradecemos, como siempre, haberse informado con nosotros. Los esperamos en otra nota de Paine TV, y recuerde que el detalle de esta y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página web www.paine.cl